Por cierto, ¿le llamo de usted? ¿Eso está correcto? ¿Prefieres que le tutee? Es lo que sea más común. Me da igual, ¿eh? ¿Te sientes igual de cómodo? Sí, claro. Te tuteo entonces. Sí, tuteo. A mí me gusta más. Yo también te tuteo. Sí, claro. Bueno, Mario Molina, doctor Molina, muy bienvenido al programa. Muchas gracias. Encantado de estar en tu programa. Bueno, primero te quiero preguntar, para aquellos que vean el programa, y por extraño que parezca, sea la primera vez que se encuentran contigo o con tu nombre. De currículum estás plenamente sobrado, pero a mí me gustaría saber, cuando no lo tenías, cuando empezaste, ¿qué fue lo que te llamó, lo que te llevó poco a poco hacia el camino de la ciencia? Pues yo empecé desde niño. Tenía 10, 11 años, cuando empecé a hacer experimentos de química con juguetes y microscopios de juguete. Había ya entonces leído biografías de científicos y me pareció muy atractivo, entonces me entusiasmé, pero el hacer ciencia es lo que es muy, muy divertido. Y pues la curiosidad y nata que tienen los niños a mí en aquel entonces, ver por el microscopio, pues toda la vida que pueda haber en una gota de agua podrida, digamos. Pero es un mundo distinto y eso pues es extraordinario. Y ya desde entonces, desde niño, pues tenía la idea de dedicarme a la ciencia. La investigación científica no sabía qué tan factible era, entonces creí que era como un hobby. Pero por fortuna, pues pude seguir interesado en la ciencia y pues lograr mi sueño de niño, de dedicarme a la investigación. Porque, ¿cómo fue tu camino? ¿Tú te estudiaste primero en México? Yo estudié primero en México. Hice la carrera en México, en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la más conocida en México. Pero al terminar, pues ya había yo decidido hacer un posgrado. Primero estuve en Europa, estuve en Alemania, haciendo una maestría. Inclusive pasé un año en Francia, en París, un año muy divertido, porque ya entonces había decidido hacer el doctorado en Estados Unidos. Pero, en fin, fue el tiempo que tenía que pasar. También regresé a México, pues, un tiempo corto, menos de un año dando clases. Pero ya el doctorado, pues, fue lo más definitivo de mi carrera científica, que lo hice en Berkeley, en la Universidad de California en Berkeley. Y todo esto, pues, era en química, fisicoquímica, pero ciencia muy fundamental, que es, pues, lo que me había atraído desde muy joven. Y, sin embargo, tu ciencia extremadamente, muy básica, muy fundamental, sí que te llevó a un tema que luego tendría consecuencias muy evidentes para todos. ¿Cómo llegas al estudio de los cloroforocarbonados y su relación con los zoos? Exacto, es interesante porque, de nuevo, el doctorado, ciencia muy básica, pero, al terminar el doctorado, decidí de trabajar con un colega, con Sherwood Rowland, que también estaba en la Universidad de California, pero en Irvine, no en Berkeley, y que también hacía ciencia fundamental. Estudiábamos, pues, reacciones químicas, desde un punto de vista de qué es lo que hace que las moléculas cambien, etcétera, etcétera. Cosas muy básicas. Pero los dos decidimos tratar de hacer algo más cerca de algún problema de la sociedad. Y, pues, pensamos, con los antecedentes, que teníamos que estudiar la atmósfera. Sería muy interesante la química de la atmósfera. Y escogimos un problema para aprender ese campo. Y el problema que surgió, interesante, es que había ciertos compuestos industriales. Estos CFCs, los cloroforocarbonos, que se habían inventado a principios del siglo pasado, como compuestos mágicos, porque realmente tuvieron un éxito enorme reemplazando compuestos tóxicos en refrigeradores. Y también, pues, con ellos se pudieron usar latas de aerosol. Entonces, había un consumo importante de esos compuestos, pero lo que, pues, descubrimos es que había mediciones de que estos compuestos se estaban acumulando en la atmósfera. Cantidades muy pequeñas, pero ahí estaban. Entonces, no hacían nada. No hacían nada. La pregunta que nos hicimos es, ¿qué les va a pasar? ¿Cómo se van a destruir o qué tanto se van a acumular? Y, claro, habrá alguna consecuencia, ¿o no? Y, pues, realmente nos tomó poco tiempo, meses nada más. Primero, concluir que son tan estables que no les iba a pasar nada, como a la mayoría de los compuestos que se emiten de la superficie del planeta, se descomponen por reacciones químicas en la baja atmósfera. Pero estos, concluimos que iban a llegar a la estratosfera, donde está esta capa de ozono natural que nos protege de los rayos ultravioleta del sol y que, pues, sin esa capa no hubiera evolucionado la vida como la conocemos, ¿no? Y, pues, al llegar a esta capa, ahí es donde concluimos que se iban a romper las moléculas, a descomponer. Pero no fue el fin de la historia, porque la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué consecuencias tiene esto? Y resulta que los productos de descomposición de estos compuestos, sobre todo, pues, los átomos de cloro, por ejemplo, sabíamos que pueden reaccionar muy rápidamente con el ozono, el ozono natural, que está ahí con un proceso que llamamos catalítico, lo que quiere decir que cantidades muy pequeñas de estos compuestos pueden destruir grandes cantidades. Y ozono, esa fue la hipótesis a la que llegamos y la publicamos entonces en, pues, en la literatura científica, como una hipótesis y, pues, un poco como científicos que no estaban integrados en ese campo, que era muy pequeño porque apenas estaba, digamos, desarrollando la química de la atmósfera. Pero esa es la historia de cómo cambiamos de una ciencia muy básica a, pues, tratar un problema real. Pero lo interesante es que sí se necesitaba combinar esa ciencia básica. O sea, que no es que fuera una disciplina distinta, sino que estaba muy integrado con los antecedentes que teníamos. ¿Eso era más o menos el año 70 y...? Esto fue en el 74, fue cuando hicimos esta primera publicación en la revista Nature. Y, pues, no había, no le había pasado nada todavía a la capa de ozono. Así es que esto fue, pues, una hipótesis y una proyección. Pero, pues, fue bien recibida por la comunidad científica. Pero no estaba fácil comunicárselo a la sociedad porque era... ¿Cómo se pasa de...? Porque ahí sí que hay un cambio de fase, ahí sí que hay un punto de inflexión duro. Que es pasar del círculo estrictamente académico antes de Internet, antes de que cada uno pueda publicar lo suyo. Vosotros hacéis un esfuerzo de llevar esto como un mensaje claro, social. Exacto. ¿Por qué decidís eso y cómo salís con la vuestra, que es lo más sorprendente? No fue fácil porque había un poco el prejuicio de que los científicos deberían de hacer sus trabajos y publicar en los periódicos no era muy aceptable, digamos. Y que eso, pues, habría otros grupos que se encargarían de eso. No, pero nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos cierta responsabilidad. Si pensábamos que esto era un problema serio, pues, de comunicárselo a la sociedad. No había, digamos, las organizaciones ambientalistas que tenemos hoy en día, que, pues, hubiera sido una manera de hacerlo. Entonces, nosotros decidimos que teníamos que comunicárselo a la sociedad, pues, a través de los medios y también comunicárselo a tomadores de decisiones en el gobierno, en los distintos niveles de gobierno. Y, pues, nos propusimos hacer eso. Tomó, claro, algo de tiempo y críticas de la industria que producía estos compuestos, pero, pues, con ayuda de la comunidad científica que, pues, entre todos decidimos tratar de comprobar la hipótesis o refutarla haciendo más mediciones, ¿no? Así es que eso estuvo muy bien recibido. Y ya después se hicieron reportes de la Academia de Ciencias en Estados Unidos, que es una manera de, pues, de establecer la validez de este tipo de ideas. Y todo eso, pues, le dio fuerza al descubrimiento que había. A tal punto que llegan a Naciones Unidas, los gobiernos toman medidas, que hoy día están prohibidos y, de hecho, es un problema que se arregló. Pero pasó una cosa más muy interesante y es que, cuando hicimos esto, como decía yo, no le había pasado nada a la capa de ozono, pero apareció lo que después se llamó un agujero en la capa de ozono en la Antártida. Es un fenómeno muy espectacular. Cuando primero se descubrió, pues, los expertos pensaban que era natural. Pero después se pudo comprobar, nosotros también trabajando, seguimos trabajando en eso, con mucha claridad, que ese agujero estaba, precisamente, lo estaban causando estos compuestos. Y entonces se aceleró este acuerdo internacional. El Protocolo de Montreal, pues, que ha sido un éxito, ha funcionado muy bien. Prácticamente todos los países del planeta se pusieron de acuerdo en dejar de producir estos compuestos. Los países en desarrollo con un poco de más tiempo, pero el hecho es que se resolvió prácticamente el problema a través de este acuerdo internacional organizado por las Naciones Unidas. Y, pues, fue un precedente muy importante. Porque es un problema global. No importa dónde se emitan estos compuestos, porque se mezclan. Pero es el único, es el único antecedente. Mario, ahora lo que me pregunto es, con esta experiencia y habiendo vivido esto en primera fila, ahora parece que tenemos problemas de una índole muy similar. No son CFCs, es CO2. El CO2 es más difícil de gestionar. Pero, ¿por qué un problema fue tan sencillo, aparentemente, y este parece que nos estamos demanando los sesos? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? Hay analogías y diferencias. Pero las analogías es que, pues, había que convencer a la sociedad de que la validez de la ciencia, teníamos que ponernos de acuerdo con la industria, etc. Pero una diferencia importante es que el problema del cambio climático está conectado con el uso de combustibles fósiles, que, pues, está en la base del desarrollo económico y de muchísimas actividades de la sociedad. Así es que es más complicado. Y lo que sucedió, aunque al principio iba quizá por buen camino, se politizó el problema. Entonces, por eso, pues, se ha convertido en un problema en el que hay divergencia de opiniones no científicas. Los científicos están prácticamente de acuerdo en que el problema es serio y que este cambio de clima que ya vemos está causado por las actividades humanas. Pero, pues, hay grupos conservadores importantes que, pues, simplemente cuestionan la validez de la ciencia, que es una cosa, pues, extraña, porque, pues, la ciencia se puede validar de distintas maneras, las academias de ciencia, etc., etc., pero quizá hay dos razones importantes por las que se politizó este problema. Una, hay grupos de interés, pues, que... ¿Tiene gente que vende petróleo o quiere seguir vendiendo petróleo? Exacto, pero algunos petroleros sí están de acuerdo porque quieren cambiar con tiempo, pero otras no. Son los grupos de interés. Pero el otro grupo, pues, políticamente muy importante que no está de acuerdo con esto, en realidad es el grupo de los republicanos, el partido del T, etc., porque les preocupa mucho que el gobierno intervenga, pues, en nuestras vidas privadas, pero, pues, interviene de todas maneras. Por eso tenemos automóviles limpios, porque tienen convertidores catalíticos y eso, pues, no es voluntario, eso lo hace el gobierno. O sea, hay miles de ejemplos de por qué el gobierno, en algunos casos, pues, tiene que participar, pero es este miedo a que el gobierno nos haga algo. Entonces, llega al extremo de negar la ciencia y eso es lo que es un poco absurdo. Por eso, una actividad muy importante que pudimos hacer con el apoyo de la... de esta organización, que en inglés es el American Association for the Advancement of Science, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que publica la revista Science, que es, pues, la más prestigiosa en el mundo científico. Con su apoyo hicimos un panel de científicos para comunicarle a la sociedad esto con más que la idea del problema del cambio climático y tratar de eliminar algunos mitos. El primero y más importante es que los científicos no están de acuerdo, algunos piensan que sí y otros que no. Eso no es cierto. Hay un consenso extraordinario del 97%. El problema es más de los que estamos en este lado de la divisoría. Yo creo que es que los periodistas hemos hecho mal el trabajo y hemos interpretado muy mal la equidistancia. Sí, porque si hay dos lados, entonces se presentan los dos, pero en este caso no es cierto. Pero hay, quizás cito muy brevemente, los otros prejuicios. Dos o tres. El siguiente prejuicio es que este es un problema para fines de siglo, que se preocupen nuestros nietos, pero nosotros no. Eso está mal. Ya tenemos impactos de clima muy claros. Los extremos de clima, inundaciones, sequías, algunos huracanes como el huracán Sandy en Estados Unidos. O sea que está muy claro que ya tenemos impactos. Y con el consenso científico que están ocasionados con gran probabilidad, no con una certeza absoluta, porque la ciencia pues casi nunca tiene una certeza absoluta, pero con una gran probabilidad por las actividades de la sociedad, sobre todo la quema de combustibles fósiles. Y un tercer mito muy importante, pero que fue ese, lo trabajamos con economistas, que es nuestro siguiente paso con este grupo de la Asociación para el Avance de la Ciencia. Y es que algunos dicen, no, pero es tan importante el uso de combustibles fósiles, que olvídense, no podemos cambiar porque saldría extraordinariamente caro. También está equivocado eso, porque los análisis con economistas muy serios, muy detallados, pues nos dicen que el costo es muy modesto, el 1 o 2% del producto bruto de todo el planeta. Sí es mucho dinero, pero está casi en el ruido, si hay desarrollo económico, y claramente es mucho menor que el costo de los impactos. Y el punto quizá más importante que queremos comunicar, un punto nuevo también que no se ha hecho con claridad, es que la sociedad tiene que responder, no necesariamente preocupándose de lo que sea más probable, pero hay un riesgo, quizá 10, 20% sería ya enorme, de que ocurran catástrofes que no son aceptables. Y nosotros, en nuestra sociedad, no funcionamos así, pues por eso nos ponemos cinturones de seguridad y tenemos bolsas de aire, no porque pensamos que va a pasar, pero es un riesgo, y ese riesgo es totalmente inaceptable, y que es tan complicado el sistema climático, que a pesar de este consenso que existe de que sí, y las observaciones de que sí está cambiando, pues no estamos seguros de lo que va a pasar, así es que eso, pues, por cierto, ese punto de vista lo tienen también los economistas y muchos republicanos, pero no los que están actualmente activos en el gobierno. Entonces ya hay un movimiento importante, pues para que la sociedad tome las medidas necesarias, que son, como decía yo, insisto, no muy costosas, para minimizar ese riesgo. Quiero cambiar o reenfocar, quiero preguntarle por el centro Mario Molina. Muy bien. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que están haciendo allí? Lo que hacemos en este centro son estudios de energía y medio ambiente, eso es una organización sin fines de lucro, tenemos financiamiento de filántropos y del gobierno en México, y trabajamos fundamentalmente hasta ahora con el gobierno mexicano, pero con la idea, ya lo estamos haciendo también, de tener un impacto en toda Latinoamérica. Y esto empezó cuando yo todavía era profesor en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que hicimos una propuesta, una idea de hacer estudios interdisciplinarios para enseñarle a los estudiantes a que se enfrentaran a un problema real de la sociedad, aplicando, pues, sus conocimientos, pero además aprendiendo a trabajar con expertos en otras disciplinas. Eso tuvo mucho éxito y el primer problema que escogimos fue calidad de aire en la Ciudad de México, que estaba, era una de las más contaminadas. Pero sí se pudo avanzar muchísimo. Entonces, yo lo que decidí es, pues, ya abrir este centro en México para aprovechar ese tipo de oportunidades trabajando con el gobierno y una conexión muy importante con la comunidad internacional, profesional, científica, tecnológica, etcétera, pero, pues, para tomar decisiones, pues, que mejoren el desarrollo económico, pero además protegiendo al medio ambiente, y no porque sean buenos modales, sino porque es lo que nos conviene desde el punto de vista económico. Si no el avance, pues, es en muy corto plazo. Entonces, esas son las metas que tenemos y, por ejemplo, este año hemos trabajado mucho con el gobierno porque hay reformas energéticas, por ejemplo, reformas fiscales en México, cambios muy importantes, y, pues, estamos muy ocupados colaborando con el gobierno, pues, para hacer estudios que validen, pues, tomar las medidas necesarias. Mario, otra de las caras que tú tienes es la de científico latino, científico mexicano. Dos preguntas. Una, la ciencia latina es una entelequia, es una cosa que no existe porque la ciencia es universal por definición y no tiene sentido fijarse en eso. Uno. Y dos, aunque sea así, ¿por qué tenemos menos ciencia o menos tendencia o amor por la ciencia en nuestras culturas latinas? Sí, es una pregunta muy importante. Yo creo que es un poco cultural. Que, pues, la cultura, por ejemplo, en nuestro mundo latino, se identificaba más bien con la literatura, las artes, quizá la política, pero la ciencia era algo que se dejaba, pues, para las gentes un poco raras. Que inventen otros, decían uno en mi país. Exacto. Pero eso, eso ya no es el caso. La ciencia ya es parte de la cultura universal. Y eso lo vemos. Y lo que vemos también, otro punto muy importante, es los países que han tenido un desarrollo económico, pues, muy rápido, etcétera, invierten mucho más a la ciencia de lo que hacemos nosotros en los países latinoamericanos. Por fortuna, eso en México, el presidente actual, el presidente Peña Nieto, pues, se dio cuenta, lo pudimos convencer, y quiere duplicar el presupuesto para la ciencia. Pero eso es importantísimo porque necesitamos tener gente capacitada, pues, para el mundo actual de tanta competencia económica. Antes competíamos con mano de obra muy barata. Eso ya no se puede. Necesitamos gente capacitada. Y para eso, pues, la manera de garantizarlo con más claridad es tener científicos que estén haciendo investigación, que sean parte de la comunidad internacional, porque, como decíamos, pues, es muy abierta y se puede colaborar. Pero de esa manera se garantiza que puedan enseñar de una manera muy eficiente, pues, a toda la juventud, de todos los técnicos que necesitamos. Y, además, un punto muy importante, muy interesante que estoy tratando de promover, y que sí, con mucho éxito, desde escuelas primarias, es nuevos métodos para enseñar ciencia. Porque, pues, la ciencia tradicional, en las escuelas, y hasta en las universidades, pero en las escuelas, una de las dificultades que tenemos también, pues, en Latinoamérica, también en Estados Unidos, por cierto, pero en Latinoamérica, con mucha claridad, es que la ciencia es muy aburrida en las escuelas. Los niños se tienen que memorizar cosas. Entonces, estas nuevas pedagogías, no, ellos hacen experimentos, se divierten muchísimo y aprenden mucho más. Y eso mismo se puede hacer a nivel universitario. Entonces, estamos tratando de que nuestro mundo latino se integre más eficientemente, pues, a esta comunidad internacional y que produzca más ciencia. Y para eso, pues, necesitamos tener los estudios más eficientes, más atractivos y más intercambio con esa comunidad internacional. Una última consideración te quiero preguntar. Como es un problema cultural, la correa de transmisión cultural, todavía en gran medida, ya veremos qué pasa con Internet, somos lugares como el que estamos ahora, ¿no? Las televisiones, las radios, los periódicos. ¿Qué papel crees que han jugado o que deberían estar jugando estos actores? Porque, la verdad, en televisión no hay mucha ciencia, en la radio tampoco, en los periódicos... Sí, yo creo que es importantísimo y muy interesante también porque, de nuevo, aparte por los medios, por las telenovelas, lo que sea, la imagen del científico, pues, era una gente extraña, así, con una bata blanca, todo distraído. Es rubio, tiene los ojos azules, no es una mujer latina. Exactamente. Entonces, esa era la imagen, pues, convencional. Yo creo que eso se puede cambiar y hasta tener programas donde sean de ciencia para explicar que puede ser interesantísima, muy divertida y, además, importantísima para, pues, tener el nivel de vida que tenemos y para competir en nuestro mundo tan globalizado. Así es que yo creo que los medios pueden jugar un papel importantísimo, pero sí, tradicionalmente, no lo han hecho porque le han dado importancia, pues, a otros aspectos de la cultura. Y eso, pues, hay otro factor, nada más muy brevemente. Muy importante también que parte de nuestra cultura, pues, es la gente sin muchos recursos quiere que los hijos, si son familias grandes, trabajen desde pequeños para ayudarle a la familia. En cambio, por ejemplo, en la cultura oriental, chinos, coreanos, etc., pues, las familias hacen un esfuerzo enorme para que los hijos estudien. Eso también lo deberíamos de promover y de cambiar, porque, por supuesto, pues, les va mejor en la medida en que, pues, estudien, estén mejores preparados. Ese cambio también a lo mejor los medios pueden ayudar. Mario, un deseo para este final de 2014, principio de 2015. ¿Qué cosa tendría que pasar para que fuéramos en el buen camino? Pues, lo que deberíamos de hacer, hablando de este problema de que la ciencia sea más atractiva, yo creo que podríamos mejorar la educación, seguir por ese camino. Se está haciendo aquí en Estados Unidos también, porque, igual que en Latinoamérica, hay resistencia al cambio. Pero ya tenemos ejemplos muy claros apoyados por las academias de ciencia. En México tenemos ya más de medio millón de niños que están con estos nuevos programas. Aquí en Estados Unidos también hay muchos. Entonces, ya no nada más es una teoría o algo. Lo que hay que hacer es... Se está aprobando y hay... Como está aprobado prácticamente, pues, hay que darle más divulgación, hay que promoverlo y espero, pues, que ya podamos empezar a hacer esto. Muchas gracias, Mario. Pues, encantado de estar en tu programa.